Las Bibliotecas tienen ritmo. ¿No es ese tipo de ritmo? Este descubre las formas en que la música influye en nuestras vidas. Y ayuda a reunir a las personas con nuestro programa. Las Bibliotecas tienen ritmo. Es un programa anual de lectura de verano. Puedes participar registrando actividades del programa para recibir premios. Ganas puntos leyendo, asistiendo a eventos en una biblioteca, completando actividades en línea y participando en experiencias comunitarias. Aquí puedes descubrir como las bibliotecas tienen ritmo.